Esto es algo que pasa en algunas relaciones Hoy les voy a contar esto, basado en hechos reales Es el Vicky Mall, A Music Company, desde Camaleón Studio Yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Mejor dime la neta, si con otro estás pensando estar Me voy a retirar y me voy a olvidar de todos los momentos que vivimos juntos Es que no entiendo la verdad, no eres la misma Ya eres muy diferente, ya estamos muy distantes ¿Qué está pasando con nuestra relación? Ya no hay más besos románticos ni noches de pasión A veces pienso que yo soy el que tiene la culpa Por darte todo a manos llenas y negarte nada Todo lleno adelante se acabó Baby, como tú te portes, me portaré yo y no soy malo Tú lo sabes bien, mi paciencia se agotó y derramaste la miel Se acabaron los regalos, viajes y canciones de mi parte Y en cada aniversario ya será punto y aparte Y si no cambias tu forma de ser Te juro que un día me vas a perder Me alejaré de tu vida y de mí nunca volverás a saber Estarás a prueba, lo siento mi amor, tú me obligaste Y si tú quieres irte, no volveré a buscarte Que te vaya chido, con quien sea que te vayas Espero que te encuentres un güey que te dé la talla O si te encuentras sola y tú quieres volver Espero que hayas cambiado en tu forma de ser Pero seré sincero, dudo que te vayas conmigo Tú estás muy bien, baby, pero no te hallas Estás aburrida Estás aburrida y lo sabes, tú estarías aquí si algo no te faltara Si él está en lo que ves, vete Lárgate, ya te perdí una vez y creo que podrías soportarlo Deja de pensar en lo que yo quiero, en lo que él quiere, lo que tus padres quieren Espero que cambies, espero que entiendas Que no siempre estarán presentes esas peleas, esas discusiones Por tus malditos celos, porque no aguantaré más y yo tiraré el pañuelo Mi amor, yo sé que tú me quieres, conmigo estás mejor Ya basta de reclamos en nuestra relación Vamos a ser felices, felices, felices Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Y si no cambias tu forma de ser, te juro que un día me vas a perder Me alejaré de tu vida y de mí nunca volverás a saber Nunca volverás a saber de mí Me alejaré de tu vida Gracias por ver el video.